En el regreso al semáforo verde en la Ciudad de México, a partir de mañana, lunes 7 de marzo, las autoridades capitalinas establecieron cinco medidas para el retorno a las actividades en dependencias públicas y establecimientos mercantiles, para seguir con los protocolos de protección ante el COVID-19. Estas son el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados, privilegiar el uso de ventilación natural, la colocación de dispensadores de gel antibacterial con 70% de alcohol en la entrada y en espacios de uso común, así como la colocación de filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura y, por último, no permitir la entrada a quienes presenten temperatura mayor a 37.5 grados centígrados. Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia de Innovación Pública, refirió que la capital del país se acerca a mínimos históricos en la pandemia por COVID-19, por lo que regresa a semáforo epidemiológico verde del 7 al 20 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!